Madre de Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente, Reina de la Paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, Ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús el Señor. Madre del buen consejo, ideal de santidad, Reina del Santo Rosario, Enseñanos a rezar, Madre Inmaculada, Madre del Creador. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, Ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, Ven y reina apenas, para que reine Jesús el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, Gracias por ver el video.